¡Aplausos! Aquí estamos con un amigo, un amigo, hermano especial, nuestro pastor hermoso, José Luis Encarnación, que es el que va a tener tema de la prédica de hoy, que es el Evangelio de Jesucristo. Tenemos otro invitado que no ha llegado, Ramón Emilio Valera Reyes, todavía no ha llegado, pero viene pronto por ahí ya. En un minutico lo tendremos por aquí. José Luis, muchas, muchas bendiciones para ti. Buenos días. Muy buenos días, Jenny. Bendiciones para todos y para todos los que están escuchando esta generación de radio digital. Agradezco la oportunidad que Dios me da para estar aquí y la vida tuya por haberme invitado a este programa. Y de verdad que para que sea de bendición para todos los que escuchan estas generaciones de radio digital. Dios les esté bendiciendo a cada uno. Amén, amén. Vamos a empezar con la lectura de hoy. Está en Marcos capítulo 1, de versículo 1 al 6. Y dicen así. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y preparaba el bautismo del arrepentimiento de pecados. ¿Qué tú me puedes decir esto, Sarín? Ciertamente, Juan el bautista fue profetizado ya a través de los profetas, valga la redundancia de Isaías y también de Malaquías. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, Así es que el profeta, perdón, Juan el bautista ya fue profetizado mucho antes. Ya el Señor había dado aviso. Había dado el aviso de que ya venía una persona que iba a enderezar, iba a preparar el camino. Del Señor. Para que el Señor Jesucristo pudiera venir. Encontrar el camino ya hecho del evangelio. Exactamente. Porque Juan el bautista fue como quien dice que preparó el camino. Fue el que dio el frente para abrir el camino del evangelio. Correctamente. Gloria a Dios. Así es. También tenemos en Lucas, aparece en Lucas capítulo 15. Dice que aquí hay una narración donde nosotros podemos ver que Zacarías, el padre de Juan, fue visitado por un ángel cuando él estaba haciendo el incienso en el templo y le profetizó de que él iba a tener un hijo y que su esposa Elizabeth, quien era estéril, justamente es algo bien importante de apuntar, de que Dios usa a lo imposible para ser posible. Lo hace posible. Para ser posible las grandezas de su reino. Y dice que el ángel le avisa de que él iba a tener un hijo, que Elizabeth iba a tener un hijo y este hijo iba a ser de alegría para todas las generaciones, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque él era el que iba a preparar ese camino grandioso. De rey. De aquel rey que venía detrás de él. Gloria a Dios. De cual Juan el Bautista, él mismo dice que no era digno de ser, de atar el calzado de los pies. Fuerte. De Jesucristo. Así es que es poderoso. Y que usted me puede decir de ese evangelio que empezó a través de Juan el Bautista, que los radios oyentes quieren escuchar. Sí, este evangelio que Juan el Bautista inicia, lo inicia con el arrepentimiento. Tenemos que entender que el pueblo judío esperaba a un Mesía o esperaba a ese Mesía que todavía no había llegado. Al Cristo, llamado al Cristo. Antes de que, antes de que Cristo viniera, había que haber, haber una preparación en el corazón del pueblo, porque Dios ya tenía predestinado esta, esta venida de Jesucristo. Pero tenía que preparar corazones para que pudieran entender en el término. Gloria a Dios. ¿Cómo vendría este, este libertador? Entonces, por eso Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos. Porque fue en una ocasión que Juan le dijo, el que viene después de mí, que antes que yo, porque es muy profundo, el que viene después de mí, que antes que yo, reconociendo quién era Jesús, ese lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo bautizo con agua. Exactamente. Él explicaba, lo que más me gusta de Juan el Bautista, que él explicaba bien claro quién él era. Él no se le subía el ego a la cabeza. Como hay muchas personas en estos tiempos que se le subía el ego a la cabeza. Él tenía bien claro quién era él y quién era Jesús. Correctamente. Incluso llegaron, llegó un tiempo en el que los discípulos de Juan le decían, le estaban hablando de Jesús, pero él dijo que es necesario que yo mengue, dice Juan, para que él crezca, porque realmente el trabajo que Juan estaba haciendo, y por eso es que hay que estar seguro de que lo que Dios quiere para ti, para ti. Gloria a Dios. Así Juan ya sabía cuál era su misión y la misión era que él preparara para que viniera Jesús. Por eso él no sintió celo en ningún momento. Santo. Sino que él preparó el camino y no se dejó llevar por los discípulos de que le decían que aquel ya tenía más seguidores, que Jesucristo ya tenía más seguidores, sino que le dijo, no, es que es imposible que yo me vaya adelante, sino que debo quedarme atrás para que él crezca, porque ahora le toca a él. Ya yo hice mi trabajo. Entonces hay personas que no reconocen que hay un tiempo que ya tú hiciste tu trabajo, que hay otros que tienen que subir. Eso está muy profundo que usted acaba de reglosar en este tema, porque Juan el Bautista se echó para atrás y lo dejó que él subiera. Y digo bien claro, es necesario que yo mengue para que él crezca. Así es. Ahí se trabajó una humildad terrible y una humillación ante Jesús. Exactamente, eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros como hermanos, como iglesia, como líderes, podamos entender que el evangelio no se trata de una discusión y una contienda. Sí, porque la palabra dice que no es para contender, sino más bien para que nosotros podamos presentar a Jesucristo como el rey salvador de todo el universo, para que nosotros podamos entender que es a través de él que podemos obtener la salvación. Y no importa cuál es tu tiempo, mi tiempo es este tiempo, y yo tengo que predicar en mi tiempo. Gloria a Dios. Va a venir un tiempo en el que yo tengo que abrirle paso a otra persona, dejar un delego, un delego. Exactamente, tenemos que delegar. A otras personas. A otras personas que van a venir y quizás con mucho más preparación, quizás con mucho más energía, con más amor a Dios. Amén, porque es que tenemos que darle paso a la nueva generación, porque precisamente de esto se trata, de que el evangelio vaya de generación en generación, y la salvación es el tema más importante de este evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces hay una parte, José Dín, que después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, establece la palabra, que inmediatamente fue llevado al desierto por el Espíritu. Amén, así es. Yo me gustaría que usted me aclare esa parte. Sí. Bueno, cuando habla de que Jesús fue llevado directamente al desierto, es que debemos entender que Jesucristo fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Gloria a Dios. Tenemos que entender que Jesucristo debió ser llevado al desierto para ser procesado por Dios, y allí él iba a pasar ese gran desierto de dificultades, pero que dice la palabra también que Dios le enviaba a los ángeles para cubrir su ministerio, para cubrirlo a él y para que todo lo que Jesucristo hiciera en el desierto, no importa cuán grande sean sus vicisitudes, cuán grande sean sus pruebas, pues Dios estaría con él. También, como él fue como hombre, nos está diciendo que yo como hombre voy a pasar muchas vicisitudes, que yo como hombre voy a pasar muchísimas tribulaciones, pero que Dios siempre va a mandar sus ángeles para que abran las puertas que él necesita para que la palabra pueda llegar a las almas que lo necesitan. Pero muy fuerte, que inmediatamente tú eres bautizado. Hay personas que no comprenden esa parte. Inmediatamente fue purificado, fue llevado al desierto, a ser tentado por el tentador. Sí. Es una parte que la gente piensa que Dios no tienta a nadie. Esa parte hay que explicar. ¿Sabes qué usted me dice de eso? No, realmente Dios no tienta a nadie. Dice la palabra de Dios que en el libro de Santiago, que Dios no tienta a nadie ni tampoco puede ser tentado. Cuando habla de pruebas, sí Dios hace pruebas, pone pruebas a la fe de la persona. Cuando Dios te entrega un ministerio, cuando Dios te entrega una responsabilidad eclesiástica, te está poniendo a una... Esta responsabilidad también requiere de mucho esfuerzo y de mucho compromiso. Gloria a Dios. Y cuando el compromiso se ve enfrente de la dificultad, es cuando tú tienes que avanzar, porque debes pensar que quien te envió es el que te va a dar las fuerzas para poder continuar. El que te va a repardar. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y qué más usted no puede hablar del Evangelio? Bueno... Hay mucha cola, mucha tela que cortar. El Evangelio es rico, es rico, es rico porque... Usted lo vive, usted lo vive. Porque yo vivo, sí, yo realmente vivo el Evangelio. Nosotros no podemos decir y no podemos hablar con pasión de algo que no vivimos. Algo que no vive. Que no experimentamos. Yo siempre digo que las personas pueden venir a Cristo, pero una cosa es venir a Cristo y otra cosa es experimentar una vivencia con Él. La palabra de Dios no es simplemente literal y... Leerla por leer. Leerla, sí, simplemente por leerla. No, la palabra de Dios es más vívida que otra cosa. Tenemos que vivir la palabra para poder demostrar con nuestras acciones, con nuestros actos que realmente nosotros amamos a Dios y llevamos la palabra como Él lo dice. ¿Y qué te apasionó a ti a predicar el Evangelio? ¿Cuál fue esa pasión? ¿Eso que te llevó a querer hablarle a otro del arrepentimiento de pecado? En ver las almas convertirse a Cristo. Porque tengo entendido que usted anda predicando el Evangelio en toda parte, en el trabajo, en su diario vivir, usted está predicando el Evangelio. ¿Qué te lleva a predicar ese Evangelio? Es muy sencillo. Cuando uno recibe a Cristo y como acabo de decir, cuando uno tiene experiencia con Jesucristo... Sobrenatural. Sobrenatural. Uno tiene que expresar eso que está viviendo. Lo que siente. Y una de las cosas que a mí más me apasiona es porque de donde Dios me sacó, me sacó de un mundo demasiado... Ah, usted también tiene su testimonio. Sí, claro. Aleluya. De un mundo tan bajo, ahí es donde realmente empieza la pasión de Cristo. Porque yo le decía a mi esposa, mi esposa una vez me decía que yo tengo que arrepentirme de lo que yo hago. Y lo que yo hacía era estar con mujeres que no era ella, beber como yo quisiera. Y yo me preguntaba, ¿pero de qué yo tengo que arrepentirme si eso me gusta? Hasta que Cristo llegó a mi vida. Y cuando yo escuché, porque cuando eso no leía la palabra, cuando yo escuché que yo soy templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y que cuando yo me junto con Ramera, yo soy un solo espíritu con ella. Pero que el que se junta con Cristo, un solo espíritu es con Él. Con el Rey de Rey y Señor de Señor. Yo dije, espérate, aquí hay dos cosas que hay que ponerle atención. Y lo primero es que yo no debo ser partícipe de lo que a Dios no le gusta. Más bien... Entonces, ¿esa palabra bastó para usted cambiar inmediatamente? Correctamente. Eso fue un encuentro que usted tuvo en ese momento. A través de la palabra de Dios. A través de la palabra. Oye, la palabra te llegó, te cortó, así fue. Y quitó todo, toda mala costumbre, toda impureza, todo pecado, todo deseo, como tú decías, que te gustaba. Todo eso se fue inmediatamente. Claro, porque ahí fue que yo entendí. Una cosa es tú tener un conocimiento meramente por encima. Y otra cosa es tú tener el conocimiento y vivir el conocimiento. Entonces, hay personas que pueden estar en la iglesia y no tienen conocimiento. Claro que sí. Hay muchas personas que están en la iglesia y pasan décadas y décadas en una iglesia. No tienen un encuentro. Y no tienen un encuentro con Dios. Yo siempre tengo una frase que me aprendí hace mucho tiempo. Hay personas que tienen 30 y 40 años en una iglesia. Las personas dicen que tienen 40 años, pero no son 40 años. Es un año repetido 40 veces. Santo. Quiere decir que ellos han repetido. Explíqueme eso mejor. Ellos han repetido. Porque yo sé que los radios oyentes quieren entender. Y tú también, Ramón, bienvenido. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Si no, tú quieres saber también, ¿verdad? Porque eso de que un año es repetido con otro, donde yo creo que ya yo tengo tres años y medio en el evangelio. Wow, tengo tres años conociendo a Jesús. Pero eso que me acabas de decir de Glósenos, eso por favor. Sí, es que muchas veces nosotros estamos en las iglesias y simplemente escuchamos. Nos acostumbramos a los de la iglesia tradicional. Solamente hacer oidores, más nunca hacedores, como nos dice Santiago. Que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas que están por mucho tiempo y son justamente las personas que el enemigo usa para que otras personas... Para detener a los que sí quieren hacer algo. Sí, porque si yo voy a ser evangélico como esa persona, yo entonces no quiero ser evangélico. Wow. Si yo voy a ser evangélico como esa persona que maltrata a su esposa, que maltrata a su esposo o sus hijos, entonces yo no quiero ser evangélico. Wow. Entonces, son personas... Yo distingo a los cristianos en dos partes. Lo primero es el cristiano que solamente va a ocupar un asiento, no porque no le ponen a hacer algo, sino porque ellos simplemente deciden estar en ese asiento. Ellos le ponen su nombre, ese asiento, ese es mío, y nadie me puede mover de aquí, nadie me puede tocar. ¿Cómo es? Aleluya. Y deciden no hacer nada, simplemente escuchar. Es como el rito de yo voy y cumplí con Dios. Y eso no es lo que es el evangelio. El evangelio es aprender la palabra de Dios. Dice Jesús, escudriñad las escrituras porque os parece que ahí hay vida. Está en Juan 15. Amén. Gloria a Dios. Eterna. Entonces, nosotros tenemos que meternos al evangelio, enamorarnos de Cristo. Yo siempre que predico a algunas personas les digo... Esa frase es mía. Enamorada de Jesucristo. Es cierto. Es verdad. Yo siempre les digo a las personas, mira, tú no puedes amar a quien tú no conoces. Santo. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, que es a través de la cual Él se reveló, ¿cómo tú me vas a decir que amas a Dios? ¿Cuántas personas no le pregunto yo? ¿Tú amas a Dios? Sí. ¿Por qué es lo que te dice? ¿Tú amas al diablo? No. No, pero hace lo que hace el diablo. Acuérdese que son dos reinos. Si tú no perteneces al reino de la luz, ¿a cuál pertenece? Al otro. ¿Qué tú me puedes decir de eso, Ramón? Aquí tenemos a nuestro hermano Ramón Emilio Valera Reyes. Es nuestro segundo invitado. Vamos a darle la palabra a él en este momento. Estoy escuchando hablar un poco de tiempo que tengo aquí, hablando del evangelio. Y de la forma que él lo expresa, es de la que yo entiendo que se tiene que expresar. Estoy enamorado. O sea, porque el evangelio, aparte de que la palabra dice que es buena, no, pero el evangelio es vida. Gloria a Dios. Yo todo el tiempo he dicho que cuando alguien habla mal del evangelio y a usted no le duele, como cristiano, usted todavía no está viviendo el evangelio, porque el evangelio es vida. Yo mismo cuando acepté al Cristo, mi llamado fue de una forma... Violenta. Violenta, pero espiritual, me explico. Yo no creía en el demonio, no creía en nada de eso. Yo solamente creía en Dios por tradición. Me han dicho que tú no querías saber de los cristianos, como Pablo. ¿Tú me puedes explicar esa parte? No era que no querías saber en sí, porque como todos los rubricanos nacieron en un hogar católico, entre comillas. Y yo leía la Biblia, especialmente el libro de Proverbios y Apocalipsis. ¿Y por qué? ¿Qué te llamaba la atención de estos libros? Era para discutir a los evangelios. ¿Entiendes? Era para perseguir a los evangelios. ¿Pablo? Dios sabe, Dios es la sabiduría. No es que Él tiene sabiduría, sino que Él es la sabiduría. Gloria a Dios. Me gustaría que tú repites esa palabra, porque hay personas que creen que la sabiduría es de ellos y no es de Dios. Hay personas que creen que aprenden tanto y creen que la sabiduría viene de ellos y no viene de Dios. Repíteme eso, por favor. Dios es la sabiduría. Amén. Aleluya. Que tiene la sabiduría, que tiene un problema y le puede pasar como a Nabucodonosor. Santo. Nabucodonosor, cuando sabemos la historia, era el más poderoso de su época. Y a Nabucodonosor se le anunció, antes de que le pasara lo que le pasó, que se arrepientiera. Pero Él no escuchó la palabra, Él no escuchó el palabra. Tuvo que pagar un precio por eso. Y después reconoció. Después que pagó el precio. Así mismo, después que pagó el precio. Porque Dios es amor, pero tenemos que entender algo. Del mismo tamaño que es el amor de Dios. Y su misericordia. Es su vida. O sea, no podemos diferenciar porque Dios es Dios. En Dios, en el ser de Dios, en la autoexistencia de Dios. Gloria a Dios. No hay diferencia. Dios es Dios en todo. ¿Qué pasa? Dios, yo leí a la Biblia para perseguir a los cristianos. O sea, y más en esa época, en los 90 y pico, los cristianos en esa época, se metían mucho con Dios la mayoría. Pero no estudiaban la Biblia. O sea, no la profundidad. Era más emoción que otra cosa. No diría, porque esos temas, por ejemplo, me gusta hablarlo en profundidad. Pero no diría emoción, porque cuando tú estás buscando a Dios, que sea por emociones. Y tú entiendes. Te acercas a Él. Dios busca la forma a través del Espíritu Santo, de que tú lo uses correctamente. Sí, porque recuerda que hay personas de esas que ni sabían ni leer ni escribir. Y el mismo Espíritu Santo lo enseña y lo educa, como dice en Primera de Pedro. Al que Dios recibe, como igual disciplina. Claro, disciplina. Y yo no creía nada de eso. Hasta que un día, una hermana mía, la mayor, que vive en Suiza. Ella acercó al Señor allá. Y yo la estaba relajando, porque yo decía, tú, ¿qué hicieras? Tú lo subimos y ella me decía, tú, ¿cómo estás? Yo vivía relajándola. Una hermana mía pequeña se endemonió. Estaba endemonada. Santo. Pero no endemonada como estamos acostumbrados a verlo tradicional. Es algo que yo le voy a decir, a lo mejor no me lo creía. La hermana mía es la más gordita. Pesa como doscientas leyes. Ella es pequeña. Es como un chino pequeño que yo, pero fuerte. Se le nota más el sobrepeso. Y estaba embarazada ella. Y ella literalmente, me acuerdo yo, eso fue en junio del 2008, estaba caminando por la pared. Literalmente, cuando yo le digo caminando por la pared, le estoy hablando de una araña, o una salmanteja, o un lagarto, y ella era lo mismo. Pero eso era una cosa del diablo. Dígalo de nuevo, ¿de quién? Esa es una vaina del diablo. Pero del mismo diablo. Señor, lo reprenda en el nombre de Jesús. Lo va a reprender. Eso fue algo impactante, chocante para ti. Tú no habías visto algo así jamás. Sí, mi hermana, sí. ¿Tú llegaste a ver eso en película alguna vez? No, no, no. Bueno, en el estorcito. Sí, porque hay cosas que pasan aquí en los caminos, que la gente piensa, bueno, nada más lo vemos en la película. No, porque lo que pasa en la película, lo que pasa en la película, tienen que entender lo que no entienden mucho es lo del mundo espiritual. Es menos lo que pasa en la película que lo que pasa en el mundo espiritual. Es un reflejo. Es más real, me pueden confirmar. Y cuando yo borro a la hermana mía, caminando por la pared, yo, eso, oye, yo lo siento ahora. Y en una yo estoy en mi casa, porque le voy a decir algo a los amigos que no están en casa. Pero cuando hay una persona endemoniada con un demonio, ahí acudimos a buscar a un solo angélico. Santo. No esperemos, no esperemos que una persona esté endemoniada como estaba endemoniada mi hermana para buscar a un solo angélico. Porque cuando una persona se encuentra poseída por el mismo demonio, solamente un cristiano revestido por la sangre de Cristo, por la autoridad, del Espíritu Santo, porque esto es una cuestión de que yo sea cristiano de boca, para que no le pasen como los hijos de Dutas de Seba. Fueron a defender a los hombres que estaban en el demonio. Y los demonios le dijeron a ellos, a Pablo conocemos, y ustedes quiénes son. ¿Qué le piso les han dicho? Le dejaron dicho a esos demonios. No era que no sabían quién era ellos, sino quién tú eres en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Porque no es que yo sea cristiano. Es donde tú estás sentado en el mundo espiritual a la hora de tu declaración. A veces muchos cristianos, y hay muchos cristianos que declaran, decretan, pero no es cuestión de lo que tú decretas. Es donde tú estás sentado en el mundo espiritual a la hora de tu declaración. Y le pongo siempre a David, de ejemplo, a Goliat, cuando se enfrentaba. Goliat maldició a David por sus dioses. Y David habló en el nombre del Señor, a quien Goliat estaba desafiando. Incluso le dijo, ¿quién es incircunciso? Desato el reino de los cielos, David, cuando dijo eso. Yo vengo en él. Tú vienes contra mí con tu espada. Yo vengo en el momento espiritual. En el momento espiritual, David lo que le está diciendo es, porque es incircunciso, lo que quería decir, lo que quería decir, lo que no estaban en el pacto con Dios. Entonces, tú me quieres decir que Dios cubre y guarda a su pueblo de toda maldición. Para que escuchen bien los radios oyentes. Un compromiso legal con nosotros. Explícame esa parte, porque hay personas que piensan que Dios está comprometido con todo el mundo. Tú le hablas a la persona, porque me ha tocado predicar en el metro, y la persona te dice, Dios me ama, lo mismo que dijo aquí nuestro hermano Joselín. Ah, que Dios me ama. Dios te ama. Dios nos ama a todos por algo que mandó a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero algo que la gente tiene que comprender, cuando tú te comprometes con Dios, Dios tiene un compromiso legal contigo en el mundo espiritual. Oye, Dios te cuida de cosas y te da cosas y te guarda de tantas cosas que tú dices, wow. Pero yo no me apude esto en la mano del Señor. Yo te lo puedo decir por mí misma. Cuando yo predicaba en el metro, le decía, no esperen tener una situación para buscar a Dios. Porque todos saben, hasta los demonios, que Dios existe. Pero entonces nada más queremos buscar a Dios cuando tenemos una situación similar. Cuando tenemos un preso, cuando tenemos una persona endemoniada, ahí creemos en Dios. Porque lo que pasa es que todos creen en Dios, pero todo el mundo no quiere sujetarse a las leyes divinas de Dios. Pero si no hay problema, Dios se compromete con lo que se comprometen con Él. Porque una cosa es Dios tener benevolencia, misericordia con algo, pero con un fin. Pero cuando usted se compromete con Dios, Dios tiene compromiso con su iglesia de sacarlo desde el planeta. Porque Él hizo su compromiso. Pero con todo aquel que se compromete. Y cumple su pacto. Es que Dios no falla. El único fiel. Él no muta. O sea, no hay forma. Si nosotros nos vamos al libro de Sergio 28, cuando habla del querubín, se ve claramente. Porque mucha gente comete el error teológico. Debe decir que Satanás al Señor lo reprende aquel día del trono de Dios. Eso no es así. Él dice, el mismo escritor dice, subiré a lo alto y me sentaré al lado del norte, en el salón de reunión de testimonio. Y seré semejante al altísimo. Él no dice en ningún lado que lo va a detronar. Porque incluso cuando él fue a atentar a Jesús, Jesús le dijo, cuando le dijo, lánzate que yo voy a mandar a los ángeles que te protejan. Entonces, cuando le dice, solo a tu Dios adorará y a él... Entonces, tú me quieres decir que nuestro pleito con Satanás, pues nosotros que somos los semejantes a papá. Aleluya. Pero me voy un poco más lejos. Es con nosotros, contigo el pleito. El problema en el mundo espiritual, con los cristianos, la guerra que está haciendo Satanás, es por tres cosas. Que él quería y no se le dio. Y nos lo dieron a nosotros. Por eso lo tenemos que ser agradecidos con Dios. Santo. Nos dieron a nosotros, sin nosotros pedido y sin merecerlo. ¿Qué es primero? Imagen y semejanza de Dios. Él dice, y seré semejante al Altísimo, lo dice que él quería. También, por la adoración. Somos creados para adorarle. El problema es la adoración. Entonces, los adoradores tienen más problemas todavía. Claro, que tienen un problema. Los verdaderos. Porque acuérdate que él dijo bien claro. El Padre, Jesús dijo, Jesús dijo en Juan 4. En Juan 4, Juan, el Padre anda buscando verdaderos. Pero, pues, entonces quiere decir que no había, así que lo que había eran de mentira. Siempre, todo el tiempo siempre hay diferentes adoradores. Y yo todo el tiempo lo he dicho, cada vez que predico, que tengo la oportunidad de predicar, especialmente en mi iglesia y en ese sentido, en mi nombre, siempre digo, todos tenemos que estar consagrados. Pero si nos vamos a la Biblia, cuando, no recuerdo el rey que fueron a consultar a Elías, a Eliseo, y él le dijo, traigan un tañador, para que el tañador, o sea, el músico, toque, cuando el músico empieza a tocar, profetizó el profeta. Si el tañador, lo que pasa en mi iglesia, cuando el grupo de oración empieza a orar, si hay problemas en el grupo de oración, la atmósfera se mueve de acuerdo a cómo está el grupo de oración. Es verdad, es cierto. Todos tenemos compromiso, pero la oración es algo fundamental. Tiene más compromiso todavía. ¿Y qué pasa? Porque la oración es lo que mueve a Dios. Amén. Exactamente. ¿Cuál era esa mala vida? Yo la soy. Yo estaba en una nación que llevaba a Moritán. No sé si han escuchado. Yo nací en un periodo de un chiquito. Vivo un día a media hora. Hacemos muchas cosas. Lo único que yo no llegué a hacer, ni matar a gente, ni fumar. Pero después todo. ¿No se ha tenido ninguna sustancia? No. Porque siempre, ni me hice tatuaje nunca. Porque siempre, siempre tuve miedo. Había un temor en ti. Dice la palabra que al principio de la sabiduría se temora a Dios. Tenía un temor. Se hubiese temor ahí porque... Ahora entiendo que era el Señor. En ese momento no entendía que era. No sé, éramos ignorantes. Ahora entiendo, pero ¿qué pasa? Y llego a mi casa y veo esta muchacha endemoniada, caminando por la pared, siente impotencia. Y ahí lo único que nos salió a todo mi mamá, alentista. En ese momento... Había una liga. Había una liga. ¿Una liga? Había una liga. ¿Qué usted me puede decir de esa liga, José Luis? Realmente una liga de religiones. Realmente de creencia. Sí, porque puede ser que desde que empezó dijo que eran católicos. Entonces, ¿qué usted me puede decir de eso? Sí, lo que pasa es que nosotros estamos por tendencia. La vida, los que nos circulan, los que nos están rodeando, la sociedad muchas veces, nos lleva a tomar algunas decisiones que por ignorancia caemos en las erróneas. Y gloria a Dios por el varón que se dio cuenta y pudo ver la verdad que Jesucristo le haya abierto sus ojos y su sentimiento a tiempo para poder definirse como el verdadero cristiano. Vamos, si yo hablo por aquí que el verdadero cristiano es el pentecostal, muchas religiones, me van a citar muchos versículos diferentes. Pero vámonos más bien al contexto de lo que realmente quiere decir una persona que sigue a Cristo. Y es una persona que no quiere quitarle nada a las escrituras, sino que lo lee literalmente y lo entiende como dice Dios, que es la palabra de Dios. Porque tenemos que entender algo bien importante. Dios es responsable de lo que escribió en su palabra. De cada letra. Pero cada persona que escucha y lee es responsable de lo que entiende. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Es responsable de lo que entiende porque por eso es que hay tantas diversidades de religiones. Por ejemplo, la adventista viene de un tal profeta llamado Joseph Smith que para él le fue revelado el poder de Jesucristo y a través de eso sacó esa religión, esa secta que muchos conocemos. Y es eso lo que sucede. Por eso dice la palabra que la revelación, la palabra de Dios, no es de interpretación privada, sino que es de interpretación para que todo el que la lea entienda que es la palabra de Dios. Exactamente. Y nadie le añada nada más. No hay forma de alegar ignorancia antes de que en el tribunal de Jesucristo. Gloria a Dios. Y que pasa si en ese momento yo vio a mi hermano impotente y me sentí impotente, no podía hacer nada, y acudimos a llamar a los evangélicos. Santo Dios. Y cuando vinieron a los evangélicos. A pesar de estar en otra religión, ustedes deciden, oye lo importante que es esto, para que todo el mundo escuche. Ellos están en otra religión y toman la determinación de llamar a... ¡Ay, santo! Oye, llamar verdaderamente a los cristianos. Cuando llamaron al pueblo, yo, hace, en el 2008, hace un buen tiempo, Estoy en la idea, no puedo hablar. Llaman a los evangélicos. Vienen de Cristo, reino, porque vivimos ahí mismo, y llaman a ellos. Y cuando llegan, cuando vienen de camino, nosotros estábamos en otra habitación. En ese tema no era tan fuerte. Que cuando tú no viste donde estabas, hermana mía, procedida, dice de una voz que le salió a ella. Una voz de hombre. O de hombre, de miedo, o sea, me sufrió miedo, porque estaba ahí. Esa persona es usted de una deuda a la habitación, de una deuda difícil en el camino. Y no escuchó, por otro lado. Duraron como dos horas. Eso es un punto muy en claro. Es un punto clave, porque los demonios escuchan. Oye, estaba en otra habitación, escuchó, y de allá te conté. Y de allá le contestó a ustedes, porque ellos son espíritu. No existen fronteras. ¡Uh! ¿Y qué pasa? Duraron con dos horas, descrito en Ría Villameya, que él soltais ministro, con dos horas para llegar en ese momento. No había método. ¿Le puso el obstáculo? Cuando llegaron, nos dijeron, mire, venimos tarde, porque se explotaron la forma de la bólica americana de la gente. Gloria a Dios. Y cuando empezaron a esa persona a reprender, en el nombre de Jesús, que es el único nombre que hacía alguien. Que es sobre todo nombre. Yo veo que nada más se ha revolteado, y la cara de la sobrinita mía, yo la perdí, también Cristiana ahora, que está de ese tamaño de la bólica. Se le presentaba en el viento, normalmente, cuando estaban reprendiendo, porque no saliendo, no imaginaba. Y en una yo me quedo así, y empiezo a gritar de impotencia, porque no puedo hacer nada. Y yo veo que lo que está saliendo de la bólica... ¿Y qué edad tú tenías cuando eso? Bueno, en el 2008, yo tengo 32... ¿Cuánto hace en el 2008? Hace 9 años. Yo tenía como 20... Bueno, no, hace más. Como 20 años, tiene yo. Tú tienes 32. Tengo 32. Tengo como 20 años. Tenía como 20 años. ¿Y qué pasa? Yo me sentí como impotente. Y yo veo que nadie puede hacer nada. Y viene una cristiana evangélica, de la que le dicen a veces que no me gusta decirle así. A reprender el demonio que está en mi hermana. Y ese demonio le dice a esa cristiana, ¿qué es lo que tú estás reprendiendo? Si tú estás siendo infiel a tu esposo, y no precisamente... ¡Ay, Espíritu Santo! Gloria. No precisamente con un hombre, sino con una mujer. Gloria. Eso es muy importante. Entonces ella va a tener la santidad. Ella no estaba en santidad. Ella estaba ilegal. Óyeme. Pero dichosa ella que nada más fue eso que le digo. Porque la teníamos errado, como 10 hombres. El pastor... Eso se llama a reprender... Empezó a discutir con el demonio, el niño, reprender la sierva, le dijo a la sierva, salga de la habitación, y ore de afuera, pide a la perdón a Dios. Si es verdad, un demonio no habla mentira, porque el demonio lo habla en el mundo espiritual. Es verdad, pero los pastores saben, los líderes saben, no se van a poner a discutir con los demonios. No, porque están en un territorio que ellos tienen que pelear, porque están en un pleito. Ni hablar de la razón, delante del demonio. Ni hablar de la inconverso. No se sabe. Amén. Y cuando están ahí, salen. Nada, no pueden hacer nada. En una, yo empiezo a gritar de impotencia. Y escucho, primera vez que escucho la voz de Dios. No lo puedo decir de tal forma, yo le puse en mi mente. Y le digo, me dice Dios, reprendo yo el demonio en mi mente. Y le digo yo en mi mente, Señor, me acuerdo como ahora, Señor, ¿ese fue tu encuentro? Ese demonio, de mi hermano, te voy a servir. y escucho la voz de nuevo de Dios que me dice, mira, los demonios no hay en tu pensamiento. Dilo en voz alta. Sí, mi hermano, dilo en voz alta. Cuando arrepentimos al que acercé al Señor en mi casa, vomité, no le puedo decir que vomité, no sé. Fuiste libre inmediatamente. Vomité, vomitó mi hermana, la que estaba poseída. Fueron libre. Entonces la familia entera vomitó. Entonces quiere decir que no era la endemoniada sola que estaba. No. Había una influencia en cadena en la casa completa. Correctamente. Porque si, santo, porque que si toditos vomitaron, ese demonio tenía tu casa, tu familia en poseída completamente. Lo que pasa que aún se le influenciaba más. Amén. Gloria a Dios. Inmediatamente. Mi hermana, ese demonio se reticó en mi casa. Se fue de todos. El llamado no es un llamado, diría yo, raro o especial, porque a mí me hicieron un llamado en la iglesia de que quiere aceptar al Señor. No fue ese día. Tu y Dios. El 29 de junio del 2008. Quédate marcado, lo tenés plasmado. Guau. Eso es lo que siempre me dice mi pastor Eberto, que las ligaduras son malas. Muy peligroso. Porque ahí había una ligadura y mira donde en esa ligadura había un principado entronado dañando una familia completa. ¿Y por qué había una ligadura? Dice la palabra que no pueden ir dos si no se pueden derrotar. Si no están de acuerdo. Pero hay algo que me llama mucho la atención del testimonio del varón y es que fíjate que no importa cuál sea la religión, cuál sea la creencia, siempre vamos a buscar a quien tiene el Espíritu salvo. Guau. Sí, porque evocaron a los cristianos. Entonces, fíjate qué tan especial hace esto la palabra para que cada radioescucha esté ahí puesto atención y aprenda esta parte, este principio de que si tú no tienes Espíritu Santo, que fue el que Dios envió porque Jesucristo se lo pidió. Nuestro Consolador. Porque Él se fue. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no hay revelación de Dios. No hay nada. Como dice la palabra en Segunda de Timoteo capítulo 2, 3, versículos 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para redalguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. O sea, para que el hombre entienda de que todo lo que va a hacer. Toda buena obra viene emperada por Dios. Que todo lo que viene de Dios tiene que ser inspirado por Él mismo y es importante ese testimonio que muchos entienden. Profundo, muy profundo. Dios se levantó de su trono y mira lo profundo que es que hay uno cristiano y Dios no usa, óyeme, porque eso está más fuerte todavía, no usa los cristianos que llegaron, no lo usa. Usa un joven que no creía que en ese momento decidió hacer un pacto. a través de ese pacto, ay santo, óyeme, a través de ese pacto de un joven que el Señor usó ese joven porque no usó lo que estaban ahí. Había farta en esos cristianos que estaban ahí. Había farta que no pudieron sacar el demonio, que el Señor tiene que usar un cuerpo y viene y le hablan en voz audible dentro de Él y le dice, mírame, así no abre tu boca para que se vaya. Porque en tu boca estaba el poder. ¿Tú sabes por qué? Porque inmediatamente Dios te habló, te dio el poder y la autoridad. Inmediatamente. Y yo no sabía, o sea, yo no sabía que los demonios no escucharan. Para mí. No, porque tú no sabías nada. Yo lo que estaba pendiente es que mi hermana fuera liberada. Tú sabes que en tu desesperación Dios escuchó fue el clamor. Dice Jeremia 333, clama a mí que yo te respondo. En tu ser, en tu interior había un clamor. Vamos a saludarnos a saludar a mi pastore en nuestra congregación Casa de Restauración Los Hijos de Sion. Mi pastore Berto Queriz y mi pastora Carmen Modeno de Kelly. Saluda a todos los líderes. Bendiciones para todos. Agrippina Rosero de Rodríguez que es parte de este ministerio de Voz del Cielo. Sabe que te amamos. Mis hijos que me están escuchando y todo Radio Oriente bendiciones de lo alto. Recuerde que aquí estamos en Voz del Cielo. Enamorado, enamorado de Jesucristo. Vamos a seguir hablando del Evangelio. ¿Qué José Lima nos tiene que hablar del Evangelio de Cristo? Bueno, siguiendo la línea del varón, fíjate que... Tu testimonio, porque él lo dijo claro. Del testimonio. Fíjate que también en las iglesias aparecen muchas personas que... que no... o como que se avergüenza del Evangelio. No dicen un Dios te bendiga en el metro, no lo dicen en la guagua o en el carro. Y mira lo que dice Pablo. Algo bien importante. Aquí dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y después al griego. Es decir, Pablo aquí le está diciendo a todo el mundo no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Fíjate, varón, inmediatamente tú dijiste en voz alta que tú reclamas la sangre de Cristo por decirlo en forma parafraseada. Inmediatamente vino el poder de Dios y lo que no es... lo que estaban ahí que no pudieron hacer nada. Dios a través del Espíritu Santo usándote a ti hizo liberación en toda la familia. Una persona que creía en otra religión. Que había una mezcla. Por esa mezcla. Entonces ya se convierte ahora a lo que es la religión donde el Espíritu Santo opera. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Hay algo que me llama mucho la atención también dentro de todos estos temas y es que nosotros hemos hablado de Juan el Bautista como él había venido preparando el camino para que Jesucristo pudiera venir y luego viene Jesucristo a predicar. Jesucristo obviamente no predicó de Jesucristo. Predicó del reino del cielo. ¿Verdad que sí? Y Jesús siempre le daba la honra y le daba su padre. Claro. El que me envió. Claro. Porque él venía a eso. Pero nosotros nosotros somos un tipo de Juan. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros somos un tipo de Juan? Porque a nosotros se nos ha dado la encomienda de preparar el camino para la venida de Cristo. Porque la palabra dice que Cristo no vendrá hasta que todo este evangelio no sea predicado. Por eso se ha levantado Buster Cielo a predicar el evangelio de Jesucristo. porque dice la palabra bien claro que Juan había una voz que decía en el desierto. Aquí vos decías el desierto que va a preparar el camino de que el Padre viene para que todo radio oyente escuche la palabra de Dios como testimonio así que nos levantan. Entonces cada uno de aquí tenemos un testimonio. Cada uno de los discípulos tenían un testimonio. Cada uno tenía uno diferente. Pero ese testimonio lo hace Dios para que crean en su grandeza y en su gloria. Ese es el verdadero evangelio. El testimonio. El evangelio que necesita República Dominicana. Gloria a Dios. Se necesita el evangelio en las instituciones del Estado. Se necesita el evangelio en los gobernantes del Estado. Porque lo único que puede cambiar una nación se llama el evangelio. Y cada país que empezó con su principio cristiano y se está debiando de los principios cristianos está yendo a la demás. Porque desde Estados Unidos y todos esos países si nos vamos a la historia todos esos países su principio y su base fundamental fue el cristianismo. Cuando usted saca el cristianismo de las escuelas usted está metiendo el enemigo. Tú como abogado ¿qué tú me puedes decir de lo que está pasando en las escuelas? Porque sabemos que tú defendiste en las redes sociales lo que estaba pasando en el metro que no querían que predicaran el evangelio. Tú fuiste parte de esa defensa a través de los cristianos algo que usted no sabía Joselín él fue parte de la defensa quien se levantó gloria a Dios a defender para que sigan predicando en el metro yo soy una que predico en el metro yo estaba sufriendo yo te digo la verdad yo estaba sufriendo porque es un evangelio que llevo dentro es como Joselín decía entonces me encantó la parte de que tú te levantaste a defender el evangelio fuiste criticado fuiste me gustaría antes de que el varón expusiera su parte me gustaría como tener claro que las personas también tengan claro algo con respecto a lo que pasó en el metro y es que debido a la poca información a la poca preparación que tienen muchos cristianos entienden la forma de predicar y que bueno que ellos quieran predicar que bueno que tengan pasión de predicar pero cada pastor tiene que ser diligente en que sus ovejas aprendan a tener prudencia donde quiera que ellos van a predicar porque el evangelio no se va a escuchar en una persona en un desorden en un desorden porque Dios es un Dios de orden una persona que no tiene la preparación adecuada para poderse dirigir en tales o cuales lugares para que la palabra pueda llegar con el poder que realmente debe llegar de lo que usted me expresó a mí perdóname gloria a Dios gloria a Dios oye algo que pasa yo soy de los que entienden soy de los que entienden lo primero que tenemos que tener prudencia se llama nosotros los cristianos lo primero que tenemos que tener conocimiento de la palabra y de los temas seculares son nosotros los cristianos cuando en el metro tiraron ese manual porque tampoco es una ley que no emite ley que es el congreso nacional gloria a Dios como abogado que eres y como cristiano principio que soy porque para mí los principios cristianos están por encima de cualquier título gloria a Dios oh Dios oh Dios le bendiga ando con mi cédula de identidad y lo otro soy casado y así me alejo de todo incluso es una forma de Dios mismo chivateando por decir que es amén 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 que pasa leí en la nota su 47 artículos pero en el artículo 37 número 27 no dice que se prohíbe el prohíbe lo que es dice que está prohibido el procedimiento político las oraciones y predicas con escándalo y lo expliqué incluso le mandaron pasar una comunicación a la gente del metro diciéndole la intención si había una intención que yo tenía que iba a ser institucional ellos me respondieron como me respondieron que lo dejo aquí en el provincia que yo tengo ya un año pidiendo para mi público uno en el metro ellos me dijeron que cada persona que necesite el baño o el pasante ya son los mejores pasantes gloria a Dios gloria a Dios joven emprendedor le dije le dije a un sin número de personas las redes las redes tienen programas que son también le dije señores en el metro no se ha prohibido radical porque ellos saben que eso es inconstitucional si no prohíben es ilegal ilegal prohibir porque te están prohibiendo la diversión la libertad de culto lo que tenemos que tener es prudencia incluso el mismo día que tiraron ese manual dos varones iban peleando era amén amén que el mundo de cada cosa va a ir lo que se está buscando es prohibir la palabra de Dios y me explico cómo es para que me entiendan cuando te van a los supermercados los partidos de tres veces no somos responsables de la pérdida de los reglitos el departamento jurídico de ese negocio sabe muy bien que en el artículo 1148 que el código establece que de la única forma que ellos se libran de esa responsabilidad es por caso por tuit es que se abra la tienda y se traje ese vehículo y ellos tienen la culpa porque no hay forma de cumplir eso fuerza mayor es que venga alguien un ejemplo como un tante de iglesia y le diga me voy a libertar no hay forma de interés pero de lo contrario si que quiero decir con eso de cien personas que vayan a los supermercados y le roben el vehículo a los cien por lo menos de eso la mayoría van a ir dos a reclamar que entienden lo que quiere decir es el recuerdo pero 98 no van a ir que quiere decir con eso cuando si son 50 que practican en el vehículo de los 50 nada más va a practicarlo pero en el fondo verdaderamente lo que se anda buscando es prohibir la palabra de Dios por eso yo no me cansaré de decir aunque mira como querían prohibir la palabra también en las escuelas esa otra parte y van casi juntas y también participamos en eso por eso yo le digo señor se lo digo a través de estos micrófonos una cosa es politiquería y otra cosa es político organizativa tenemos que meter hombres y mujeres de Dios en las instituciones del Estado porque porque de los 32 senadores y de los 200 y pico diputados que hay si hay de los 32 senadores 15 que son que sean cristianos con temor de Dios cristiano cristiano esa agenda satánica que está ahí adentro no va a pasar pero si todos si todos los que están adentro son impíos y conversos por más que ellos digan que están de acuerdo con la palabra señora sus principios no son cristianos no conocen ¿cómo es posible que si hay un candidato cristiano no mencionó el cristiano que está esperando usted no puede hablar de él no sé este señor el que que puso la ley de la ley de la virbia Carlos Peña no pertenece con el partido de él pero Carlos Peña el escudo donde dice Dios patria y libertad él puso una ley aquí una ley que es 204 que dio en 84 fue que puso la ley del mes de la virbia pero que es Carlos Peña pastor evangelio cristiano también el día de la virbia perdón 27 de septiembre se celebra porque él la puso ¿qué quiere decir tú más señor Carlos Peña me está aspirando para el 2020 al presidente de la república y tiene su propio partido y en su partido la gente que él está llevando ¿cuál es su partido? gente servidora gente servidora señores ahora en el 2020 si yo soy cristiano tengo que ir y echarle un voto por un cristiano amén si hace un mal un mal gobierno pongo otro cristiano porque vino David después David y Dios ponía rey y quitaba rey amén y eso es algo que la gente no quiere entender que Dios es el que quita y el que pone le damos gracias a ustedes por venir aquí por visitarnos espero que se repita la visita que podamos seguir hablando acuérdense que voz del cielo es para predicar el evangelio de Jesucristo se ha levantado una voz aquí para traer las buenas nuevas de salvación en estos tiempos tan malos que estamos viviendo que no van a mejorar porque está inscrito en su palabra van a empeorar pero hay mujeres y hombres que se han levantado a predicar el reino que si viene Jesús viene por su iglesia que no se le olvide a nadie que Cristo viene y que está a la puerta amén entonces Dios le bendiga muchísimas gracias bendigo su vida grandemente y la semana que viene estaremos prontas próximamente aquí por voz del cielo con su locutora Jenny Amador Dios le bendiga Dios le bendiga Generaciones Radio presentó Generaciones Radio ¡Gracias!